Amigos de lo de hoy, como siempre un placer saludarles. Mi nombre es Jorge Coronel y voy a estar platicando con ustedes sobre algo de Puebla Digital que seguro te interesa. Y el día de hoy vamos a platicar sobre lo que está sucediendo en una de las plataformas más utilizadas, en las plataformas digitales más utilizadas en México el día de hoy, particularmente Twitch. Esta plataforma de streaming de video o de video streaming, como luego se le denomina, en donde los usuarios están llamando a una protesta. ¿A una protesta sobre qué? Estamos hablando de una protesta en contra de un fenómeno que se está dando llamado ataques de odio, es decir, donde los streamers, las personas que hacen estas transmisiones y que están compartiendo contenido a través de esta plataforma, luego se ven atacados, luego se ven o reciben mensajes de odio en términos racistas, discriminatorios o de diferente índole que sin duda es molesto. Solo que le están reclamando a la plataforma es que pueda endurecer sus políticas y controlar de alguna manera estos ataques y también buscan hacer conciencia en las personas. Por eso a estos jugadores de Twitch, jugadores que se les denomina, porque son usuarios de esta plataforma, pues hacen esta protesta. Según las víctimas, los insultos tienen que ver con el color de su piel, su orientación sexual y hasta su religión. Entonces uno de los videojugadores con más seguidores en la plataforma de Twitch están convocando una huelga de transmisiones en vivo. Justo, justo este próximo miércoles, para protestar contra la miércoles 8 de septiembre, para protestar contra la ola de acoso racista y misógeno, que insisto, muchos de creadores de contenido en esta plataforma están enfrentando y reclaman. El hashtag un día sin Twitch es lo que se está promoviendo, hashtag a day of Twitch, que es lo que están promoviendo para este sistema o esta plataforma. Es catársico, escribió uno de los usuarios, es necesario y que por ejemplo tiene que ver con estas manifestaciones de reconocimiento y de aceptación social. Por ejemplo, una de las cuentas que reclama esto es una jugadora de color que se autodefine como no binaria, es decir, de estas personas que no se consideran ni hombre ni mujer. Entonces, bueno, pues es un sistema, es una cuestión social que está sucediendo fuertemente en Twitch, en esta plataforma de video streaming. También en algunas otras redes sociales, pero particularmente en Twitch, porque la interacción en vivo es lo que se está aprovechando para hacer estos ataques de odio. Lo que le denominan en inglés hate rates, que a final de cuentas pues tienen un amplio impacto y sí llegan a tener una confusión, a generar una confusión social. Es una parte muy importante. Las víctimas señalan que en muchos momentos las ventanas de sus conversaciones se ven inundadas repentinamente por insultos relacionados con su color de piel, con su orientación sexual, con su religión. Incluso por llamados al suicidio o imágenes ultraviolentes que los usuarios llegan a publicar en esta conversación. Recordemos que las transmisiones se hacen con este video y luego algunos usuarios que pagan por ingresar a estos chats y no solo ver la transmisión, sino interactuar en tiempo real, pues llegan a transmitir estos mensajes de odio. Esto es algo complicado que tenemos que atacar. Bueno, pues hasta aquí lo de hoy y les estaremos informando qué decisiones se toman en esta plataforma de video streaming y en algunas otras para detener estas manifestaciones de odio, racismo y violencia. Hasta aquí, pásenlo muy bien. Nos vemos en el chat muy pronto.